No sé que estoy perdido, perdido Perdida está mi alma, perdida está mi vida Pero tengo la culpa de haber soñado tanto Tiendo que mis ganas ya no alcanzan tus medidas Estoy en ese mundo perdido Me oyen cantando, son tuyas mis canciones Pero por qué no me he casado, te han visto llorando Porque llevas la pena de ver morir a un hombre Pero tú tienes culpa de lo que me ha pasado Porque una te fijaste en un hombre muy pobre Y hubiera decido que no me hayan mirado No entiendo la distancia que hay de la tierra al cielo Yo sé que eres mi vida y que yo soy un esclavo Hay mucha diferencia, nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera en el mundo perdido Porque al final de cuentas alcanzaré el olvido Yo sé que estoy perdido, perdido Perdida está mi alma, perdida está mi vida Pero tengo la culpa de haber soñado tanto Tiendo que mis ganas ya no alcanzan tus medidas Estoy en ese mundo perdido Me oyen cantando, son tuyas mis canciones Pero por qué no me he casado, te han visto llorando Porque llevas la pena de ver morir a un hombre Pero tú tienes culpa de lo que me ha pasado Porque una te fijaste en un hombre muy pobre Y hubiera decido que no me hayan mirado No entiendo la distancia que hay de la tierra al cielo Yo sé que eres mi vida y que yo soy un esclavo Hay mucha diferencia, nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera en el mundo perdido Porque al final de cuentas alcanzaré el olvido Me perdido Te lo juro Música 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 ¡Gracias! 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 Deja que yo me muera En el mundo perdido Porque al final de cuentas Alcanzaré el olvido ¡Gracias! ¡Gracias!